Es algo, una responsabilidad mía, tú sabes, el poder cantar ese tema, el poder saber que muchos me dicen, con tu música me casé, y otros me dicen, con tu música me divorcé. Marisela, de verdad muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista, primero muchas gracias por tantos años de buena música, pero a ver, yo quisiera saber cómo se siente y cómo se vive el éxito musical, ¿se puede disfrutar, no se puede disfrutar? El éxito es lo más bello que uno se puede, primero nada, saludos, ¿cómo estás? Pero el éxito es diferentes emociones, tú sabes, es algo bonito, porque te sientes súper divina cuando tienes éxito y el público canta tu música, o logras un concierto que es sold out, tú sabes, eso es bello, bello. Pero el éxito emocionalmente a veces es tranquilo, es como dices tú, ¿qué pasó con todos? Es emocional, es solo, es a veces un poco de, no sé qué te puedo decir, triste será de vez en cuando, pero en sí, yo no lo cambio por nada, me encanta el éxito y el apoyo de mi público, tú sabes. Estar en el escenario y descubrir que tus canciones siguen conectando con la gente, que la gente se sabe las canciones de principio a fin, que te aplauden y que te corean, eso que te inyecta además de deseos de continuar con tu carrera, obviamente. Una súper adrenalina, una energía increíble, acabo de regresar de Chile y como dices tú, el público estaba canta y canta y se siente divino, eso es bello, es algo que dices tú, wow, es mi, es mi, mi, ¿cómo se dice?, la fuerza que me da para continuar y cantar y tú sabes, no, no me, no, no, no tengo, no me da razón de parar, tú sabes, me encanta eso, es mi energía, mis vitaminas, digo, siempre he dicho, y me encanta, se siente bien bonito. A ver, a lo largo de tu carrera, tus canciones en la actualidad, digamos, todo se ve en base a número, a las reproducciones y tú, gracias a Dios, tienes cuentas con muchísimas reproducciones, billones de reproducciones en las plataformas digitales. Sin embargo, creo que esto puede a veces generar mucho, además de satisfacción, porque es un éxito, como hablábamos al principio, también puede generar muchas emociones diversas en el artista, generar a veces hasta incluso más presión por seguir consiguiendo este tipo de números. ¿Cómo haces tú para trabajar con ellos, después de tantos años de carrera y de ser siempre, pues, de las más importantes en la industria? Lo tomo como parte de mi vida, tú sabes, no, antes sí me preocupaba y decía, oh my gosh, ¿qué va a pasar? y tengo que ser así. Ahora es como parte de mi vida y me da gusto cuando estoy en todos lados, pero trato de no ver, tú sabes, no me gusta, no me gusta escucharme, no me gusta verme en la televisión, no me gusta digo, no, porque uno siempre es el peor crítico de uno mismo, ¿no? Pero lo trato de tomar como parte de mi vida, porque ya he vivido eso, esa experiencia de tener el éxito y estar preocupada y que esto me voy a ver así o así. Y como ya tantos años que lo he hecho, lo hago parte de mí y tranquilamente, no quiero preocuparme, no me gusta, tú sabes, para poder continuar, porque si no, tú sabes, uno se preocupa, se estresa, dices, oh my gosh, y yo hoy en día lo tomo como parte de mi vida así, lo trato de tomar lo más tranquila que pueda. En esa, a ver, cuando se organiza una gira como la tuya con tantas canciones que puedes querer tener en tu concierto, algunas entran, otras no, ¿cuáles son esas canciones de Marisela que tú dices, a ver, estas ni me las toquen, estas se van a quedar y las voy a cantar sí o sí? Sí, hay canciones que me llegan, tú sabes, hay temas que son importantes para mí y pues igual para mi público, pero hay muchos temas que tengo, digo, digo, está todo, está todo el, como le digo, el Meli de Marco Antonio Soni, es que siempre está, si no lo canto, mi público me ahorca, tú sabes, hay temas que canto por coraje, tú sabes, porque soy dama de hierro para mis fans y defiendo a la mujer, ¿no?, contra el mal hombre. Sí, definitivamente. Hay temas como, no, mi problema, cositas así que, enamorada y herida, porque todo el mundo la canta. Es que tengo tantos temas que a veces digo, wow, y no, si las cantara todas que me piden, entonces mi show fuera súper largo, ¿no?, pero hay temas que sí tengo, que lo de Marco Antonio Solís, que es importante para mí, para mi público, escuchar los temas que te digo que me dan coraje, como mi problema, enamorada y herida, tú sabes, hay muchos, hay muchos, pero también depende del momento, a veces me siento happy, a veces me siento, tú sabes, es que nunca saben, cuando uno entra al escenario, a veces estoy triste y no voy a demostrar mi tristeza, voy a cantar mi canción porque soy tu dama de hierro, ¿no? Y, pero, meto una canción que le da un poquito de oomf a un sentimiento que yo tenga, y no, siempre tengo sentimientos. Claro. No, y sabes, ahorita es bien difícil, es bien difícil conversar contigo porque mencionas las canciones y estoy aquí como queriendo tararearlas. ¿I have a right? Sí, y es como, obviamente no lo puedo hacer porque después YouTube se queja, pero, pero igual, es como, es como bien complicado hablar con un artista que tiene tantas canciones con las que uno de repente ha compartido entre amigos, o que también uno ha querido escuchar en momentos de tristeza y enojo, como, como bien. Que ha vivido. Exacto. Entonces, cuando tú reconoces o cuando te enteras o sientes o te das cuenta de que has sido parte de las emociones de tanta gente, que tanta gente ha llorado contigo escuchando una canción, que tanta gente ha utilizado tu voz para decirle a alguien más, cualquier farta de cosas, ¿cómo, cómo te sientes de ser parte de la historia musical de muchas personas? Es bonito y es, 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 es a veces es, ¿cómo te diré? Es una, es algo, una responsabilidad mía. Tú sabes, el, 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 el poder cantar ese tema, el poder, este, saber que muchos me dicen, con tu, con tu música me casé, y otros me dicen, con tu música me divorcé, y digo, por favor. Tú sabes, hay hombres que me ven así como, eh, la dama de hierro, sí, y hay otros que, 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 obvio, nos casamos con la pareja ideal, por ejemplo, ¿no? Es una responsabilidad que tengo que mantener porque, pues, eh, tengo que seguir adelante con las damas de hierro y, pues, seguir manteniendo esa fuerza y, y, pues, sé si es, es bonito y raro porque a veces, tú sabes, unas, a veces, se han enojado conmigo, hay, hay caballeros que me han dicho, por tu culpa me divorcié, por tu culpa me divorcié, y le digo, oh my God, I'm sorry, ¿no? Te voy a decirle. Pero es, es responsabilidad porque, no todos se ven igual, tú sabes, no todo mundo te ve así como, ah, es la dama de hierro, y uno dice, ay, esa es la dama de hierro. Mi mujer me mandó a la, tú sabes, no, no me queda otra más que seguir adelante, y, pues, bueno, sigo siendo fuerte, pero se siente, eh, por, en sí, todo se siente bello, tú sabes, pero, así les hago. A ver, eh, hoy en día está como muy de moda, eh, que grandes artistas se unan para hacer duetos importantes, y, obviamente, tú tienes los tuyos, pero, si pudieras escoger ahorita, algunos artistas con los que a ti te gustaría cantar, con los que te gustaría incluso compartir el escenario, ¿quiénes serían estos hombres o mujeres con los que a ti te gustaría unir tu, tu voz? A mí me encantan todos, porque ahorita todos son así bien ricos en su música, más, y, no, sabroso, y, y, y ahorita que lo mencionas, estoy escogiendo, eh, muchos cantantes bellos para que me acompañen en un álbum que voy a, voy a sacar un pronto de, de duetos, de mis canales, y, pues, tengo muchos, a mí me encantaría cantar con, digo, ya tengo bastantes, pero, eh, con quien, con Maluma, con, con este, eh, ¿cómo se llama esta chica? Carol G, claro, pues, son, son súper famosos ahorita, ¿no? Este, eh, con muchos, porque me encanta cómo cantan todos, y que ellos cantaran mi música es divino, ¿no? Ya tengo una lista larga de muchos que van a acompañarme en mi álbum, y, y, y son, 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 son buenos, son buenos, te dejo decir, tú sabes que uno va, va creciendo, tu música va, pero la mía no sé, por una razón o otra, y se queda, se queda, se queda, tengo una nueva generación que, que, que canta mis canciones, y, y es bonito, y eso, ahora voy a invitar a esa nueva generación a que cante conmigo, tú sabes, en duetos, y va a estar bonito. Me parece una idea genial, me parece una idea genial, una, una idea literalmente, siento que es como deliciosa, porque imagínate estos grandes éxitos de Marisela, cantados al lado de Maluma, de Carol G, y tal, una, una Shakira, o sea, eso es, suena, invita. Y tengo, tengo, tengo la oportunidad de que, invitarlos a cantar conmigo, tú sabes, mis canciones ya, ya tienen mucho tiempo, y va a ser bonito. A ver, y, 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 para ir terminando, porque obviamente sé que tienes más entrevistas que conceder, ¿qué es lo que la gente puede esperar de ti en nuestra, en esta nueva gira y en estas presentaciones que vienen? Porque sí, mucha música, mucha belleza, mucho recuerdo, mucha conexión entre, entre personas que pueden estar vibrando con lo mismo, ¿no? ¿No? Pero, ¿cómo, qué es lo que podemos esperar para el concierto del, del ocho? ¿De la ocho? Sí, bueno, diferente, obvio que cada vez, cada, cada año va cambiando, vas agarrando nuevas ideas. Ahora tengo, este, tengo muchas sorpresas para ellos. Yo, yo vengo de, de cantar de mariachi a cantar de todo, ¿no? Y voy a poner un poco de todo unido en mi, en mi concierto, temas nuevos, este, siempre va a ser diferente. No me gusta hacer mecánica y siempre va a ser diferente porque la inspiración, el momento, el público y todo, y ellos me conocen, tú sabes. No soy, ok, esto igual, esto igual. No puedo, aunque me pongan ahí algo y que lo lea todo, no puedo hacer mecánica. O sea, pero siempre entrego mi corazón completo. Pero en esta ocasión traigo una orquesta grandísima, temas, temas nuevos, este, diferentes y cosas que me han llegado del corazón de antes que voy a incluirlas, tú sabes. Hay, hay, tengo muchos, mucha música que no, no, no siempre la escuchan o la escuchan y no la canto y la voy a, la voy a agregar porque es que son tantas canciones. Sí, no, es que deberías de hacer un concierto como de tres horas. Oh my God. Sí, yo creo que mi público estaría feliz, sí. Y sabes que se me pasa rapidito, tanto con el público es bonito. Lo más que, o sea, no, es bonito. Sí, a mí me encantaría siempre cuando me despido, es como, ay, me tengo que ir, tengo que regresar. Porque al momento que te vas a despedir es cuando está la adrenalina así y todo el mundo está, uuuh, y tú sabes, es bello. Pero así es. Bastante. Pero de verdad, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por tantos años de buena música. Gracias. Muchas gracias por, por esas emociones que, que has sabido acompañar con tu voz en la vida de tantas personas. Te tengo que preguntar, ¿estás enamorada o herida? Enamorada, enamorada. Pero, pero, como buena mujer que se respeta, uno escucha una canción de desamor y uno se acuerda de aquel, aquel dolor y uno vuelve a cantarla con la misma intensidad. ¿Verdad que sí? Oh my God. Creo que dures enamorada mucho, mucho tiempo. Feliz. Amén. Oye, mi amor, escucha. Escucha. Y eso es el fuerte de la dama de hierro, ¿ok? No siempre soy. Por favor. Señor, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por, por ser tan linda. Gracias por, por una conversación tan bonita y tan sencilla que de repente siento que es lo que le permite al público conocer mejor al artista. Y ver, ver más allá de, de esos momentos de reflectores en donde podemos encontrar una sonrisa linda, una, una conversación franca, en donde escuchamos lo, lo importante que es para ti. Y obviamente el éxito, pero como también de repente no es tan fácil, porque a veces hasta se vive en momentos de soledad, a pesar de estar lleno de grandes audiencias. Muchas gracias por eso. Gracias a ti, mi amor. Te quiero. Gracias. Besos. Hasta luego. 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 Hasta luego.